Hello, hello. Hoy te voy a enseñar cómo desarrollar una estrategia digital completa para tu marca. Y seguramente tú te estás diciendo, Laura, ¿cómo en pocos minutos tú me vas a poder hablar de una estrategia digital completa? Eso es imposible. Te dije que te iba a enseñar cómo desarrollar tu estrategia digital completa. Y para eso, en este video te voy a dar una lista de cursos que puedes crear con los puntos específicos que necesitas en tu estrategia digital. Todos ellos en Creana y ya vas a ver que es una ganga el poder aprender todo esto. Empezando con algunas cosas básicas que seguramente necesitas y luego vamos a pasar a aquellos cursos que son mucho más especializados y que puede que calcen o no con lo que tú estás necesitando en este momento. Entonces, en primer lugar tenemos el curso para ponerle nombre a tu marca. Y tú dices, ay Laura, qué cosa tan obvia. No. Yo que te lo digo que nombrar cosas es súper complicado. Y justamente en este curso de Creana te enseñan diferentes estrategias de cómo nombrar tu marca, tu producto, tu proyecto. Mi segunda sugerencia de curso es del de Marketing Digital desde cero. Un curso súper básico, introductorio que te llevará en todos los elementos que necesitas para tu estrategia de marketing digital. Ahí vas a encontrar y conocer muchos elementos. Por eso mismo, mi recomendación para ti es que este puede ser un buen inicio. En tercer lugar, te quiero mencionar no un solo curso en particular, sino una lista de cursos que están relacionados con el contar historias, con el redactar. Créeme que para tu marca, tu negocio, estos lo necesitas para tener una mejor comunicación. Ya sea en redes sociales, en tu página web, en lo que tú le estás diciendo a los demás. Así que no te pierdas estos cursos porque créeme que los vas a necesitar. Ahora, te quiero comentar de cursos mucho más específicos que tienen que ver el cómo atraer, conectar y venderle a tu audiencia. Hablemos de plataformas y redes sociales. Por eso mismo, en cuarto lugar, me complace comentarte que puedes ver mi curso de estrategia de Instagram para empresas. E igualmente de número 5 encontrarás lo que es mi curso también, tengo dos en creana, de estrategias de TikTok para empresas. En estos dos cursos te voy a presentar un plan completo de los elementos que necesitas para poder crear tu estrategia completa para los próximos tres meses, cómo crear contenido, cómo funcionan las plataformas, qué debes tomar en cuenta y muchas otras cosas más detalladas para cada una de estas redes sociales. Y hey, yo sé que te estoy mencionando muchos cursos y hay muchos otros que me faltan por mencionarte. Sin embargo, no te preocupes, hay algo genial de Creana es que tiene una membresía anual que solo cuesta 85 dólares aproximadamente. Con estos 85 dólares que pagas por todo un año, una sola vez lo pagas por los 12 meses, vas a poder tomar cualquiera de los más de 600 cursos que tiene Creana dentro de su plataforma. Por eso mismo, yo te estoy diciendo toda esta lista porque tienes la oportunidad por un precio súper económico de ver lo que realmente quieres. Tanto de cursos para negocios como lo que te estoy mencionando, como cursos que son mucho más creativos, sobre hobbies y demás. Ahora, ¿dónde puedes conseguir el cómo ingresar a Creana? Justamente en la caja de descripciones, abajo encontrarás el link que te voy a dejar para que puedas empezar con esto. Ahora, mi opción número 6 para ti es el curso de Email Marketing. Y tú vas a decir, ¿para qué yo necesito eso en mi negocio? Créeme que tú puedes empezar por redes sociales, pero una estrategia de Email Marketing es vital para que tu negocio o tu marca funcione realmente. Por eso mismo, te planteo que tomes este curso porque entenderás muchas cosas que tal vez no sabías. Ahora, vamos a movernos a un grupo de cursos que tienen que ver con creación, con diseño, con la producción como tal. Sé muy bien que para tus redes sociales, para lo que estás haciendo, para tu marca o negocio, mucho tiene que ver con hacer. Por eso mismo, mi opción número 7 para ti es el curso de Creación de Contenido para Redes Sociales. Un curso entero en donde te indicarán exactamente dónde conseguir, cómo hacer, cómo planificarte, cómo organizar las cosas y simplemente lo que te quede es ejecutar. Asimismo, de número 8, si tú quieres tener una cuenta de Instagram que sea como mucho más de ilustración y demás, hay un curso específico que literal es de ilustración para Instagram, donde te enseñan diferentes técnicas que puedes utilizar para crear grandes publicaciones ilustradas. Si lo tuyo no es la ilustración, mi opción número 9 para ti es el diseño de publicaciones para redes sociales. Aquí igualmente te enseñarán todo lo que tiene que ver con la estética, los colores, cómo armar publicaciones y demás, cómo diseñarlas para que realmente queden bellas. La opción número 10 es para aquellos amantes de la fotografía. Créanme que hay un muy buen curso que es de fotografía para Instagram también, en donde igualmente te enseñan diferentes técnicas, el equipo que puedes utilizar, cómo utilizarlo, diferentes cosas que te ayudarán a tener mejores fotografías para tu cuenta de Instagram. Y como te he hablado en otros videos, no solamente lo que tiene que ver con fotografía, diseños, gráficas y demás, es lo que debes estar publicando ahorita. También debes estar creando videos. Por eso mi opción número 11 para ti es justamente este curso de producción de videos para redes sociales. Un curso donde te enseñarán básicamente todo lo que necesitas saber para producir videos con tu propio celular. Así de sencillo y básico. El otro grupo de cursos que te voy a mencionar tiene que ver con hacer publicidad paga. Y sí, para tu marca o negocios necesitas hacer esto, ya que a través de la publicidad paga puedes llegar a más personas, a tu audiencia ideal de una forma mucho más rápida que contenido con contenido orgánico. Por eso mismo, mi opción número 12 para ti es el curso de Instagram y Facebook Ads, donde es un curso introductorio donde te van a enseñar todo lo que necesitas para poder armar campañas y crear publicidad dentro de lo que son estas dos plataformas. El curso número 13 es el curso de Google Ads. De igual forma, si tú lo que quieres crear es publicidad paga en lo que es todo Google para que aparezca en páginas web, según búsquedas y mucho más, entonces este es el curso para ti. De número 14 tenemos el curso de Ads, pero en YouTube. Sí, si tú estás utilizando la plataforma de YouTube para llegar a más personas, para colocar tu contenido y demás, entonces también puedes experimentar haciendo anuncios dentro de esta plataforma de YouTube para así llegar a más personas. Y no, no tienes que estar buscando y pescando estos cursos por cualquier parte. En la caja de descripciones te voy a dejar el link de cada uno de estos cursos que te acabo de mencionar para que así selecciones el que más te guste. Por otro lado, recuerda que también te voy a dejar un link para que puedas adquirir la membresía completa. No solamente pagar un solo curso que te puede costar alrededor de 15 dólares, sino que puedes adquirir lo que es la membresía total por un año y ver todos estos cursos por solo 85 dólares, que es una muy buena opción si eso es lo que quieres aprender de todo esto. No olvides que si quieres seguir aprendiendo sobre Instagram, te voy a dejar una lista de reproducciones de este lado y si por el contrario lo tuyo es TikTok, también voy a dejarte una lista de reproducción de este otro. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao.